Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En este vídeo voy a ver como cambio este grifo porque tiene problemas de goteo y el cierre que lleva interno el grifo pues ya está desgastado entonces hay que cambiarlo por un grifo nuevo. Vamos a desmontar y vamos a ver como se produce el goteo en el grifo para que verifiquemos la avería y vamos a proceder al cambio. Ahí vemos que está cayendo una gota cada poquito tiempo y eso a lo largo de los días pues es una pérdida considerable de agua con lo cual pues esto no se puede quedar así durante mucho tiempo. Hasta ahora como la goma estaba puesta pues era la que retenía más o menos el agua pero esto es una pérdida constante. Muchas veces del frío y del calor los grifos se contraen y dilatan y junto con el uso pues hace que la junta que llevan aquí dentro que normalmente es de teflón pues ya se haya deteriorado. El grifo nuevo es este y aquí interiormente no sé si se puede apreciar tiene una juntita de teflón que es justo donde el grifo hace la junta y justamente este grifo como este con dos salidas una para la salida convencional y otra para el riego automático que tengo puesto en este sitio. Activando el flash del móvil pues aquí podemos ver el interior del grifo y podemos ver aquí cómo actúa la junta y es un grifo de bola y sólo con un cuarto de vuelta pues se cierra el grifo. Por el otro lado en el interior también tenemos lo mismo una bola ahí en el interior no sé si se puede apreciar con el flash del móvil como ahí en el interior pues está cerrando la bola con un sistema muy similar. Como podéis ver el grifo sigue goteando las gotas caen un poquito más separadas porque se ha descargado la parte esta del grifo de aquí pero las gotas siguen cayendo ahí vamos a ver que va a caer otra es un goteo mínimo pero bueno ya conviene cambiar el grifo. Vamos a desmontar las partes extra que no trae el grifo que es la conexión rápida con la goma de riego y la parte de conexión con el riego automático y ahora lo siguiente que hay que desmontar es el grifo voy a separar un poco la cámara para que me dé espacio de trabajo vamos a agarrar el grifo de una zona que tengamos más o menos segura cerramos la llave y aflojamos el grifo de esta manera esta jardinera nos estorba la voy a quitar seguimos desmontando el grifo y esto ya prácticamente con la mano pues va a girar bueno todavía está duro obviamente hemos cortado el agua antes de hacer esta operación y este es el grifo viejo y esta parte de aquí mantiene la estanquidad gracias a un poco de estopa que tenía ahora veremos como ponernos el grifo nuevo la estopa que es la que nos va a hacer de junta de estanquidad entre la parte metálica de la tubería y la parte metálica del grifo pues es una especie de cáñamo muy finito entonces de aquí vamos a coger un poquito y vamos a ponernos el grifo de esta parte de aquí estiro saco un poquito de cáñamo y lo vamos a aplicar en el grifo siempre hay que aplicar el cáñamo en el sentido de la rosca para que según voy apretando la rosca pues el cáñamo se vaya apretando y no se desenrede de esta manera si lo pusiéramos al revés pues cuando metiésemos el grifo pues desenroscaríamos el cáñamo entonces se trata de que esto esté apretado y que cuando el grifo quede apretado pues haga junta con esta parte de aquí voy a añadir un poquito más siempre hay que poner lo suficiente para que haga junta y ahora ya ponemos el grifo en su sitio bueno aparentemente el grifo no vale porque es demasiado pequeño pero no me he dado cuenta que aquí el grifo antiguo tiene un adaptador de tamaños hay que desmontarlo por lo tanto para desmontarlo agarro el grifo con la llave inglesa y con otra llave en este caso el pico del oro pues voy a soltar una pieza con la otra pongo ahí para que sea una medida bastante grande y tengo que aflojar está bastante duro ahí ya ha aflojado y saco la pieza adaptadora está bastante bien agarrada bueno pues esta es la pieza adaptadora que supongo que es más o menos de media a tres cuartos vamos ahora a poner nuestro grifo aquí colocamos el grifo a la pieza adaptadora de esta manera la apretamos lo que podamos con la mano porque luego cuando lo pongamos en su sitio la apretamos lo que podemos con la mano porque luego cuando lo pongamos en su sitio pues se va a terminar de apretar y ahora también tenemos que poner cáñamo nuevo a esta zona de aquí procedemos como en el caso anterior no hay que poner demasiado cáñamo cuando veamos que es suficiente hay que cortarlo procuramos que esta rosca quede por dentro limpia de cáñamo como ha pasado en el interior y ahora ya lo vamos a poner en su sitio ahí tenemos nuestra tubería y nuestro grifo con el adaptador pues ahora espero que sí roscamos vamos apretando con la mano hasta que no podamos hacer más fuerza y ahí vamos a apretarlo un poquito con la llave hay que procurar que quede en la posición correcta hay que coger el grifo con la llave de una zona que sea suficientemente dura y no se nos parta el grifo y más o menos por ahí creo que el grifo queda bastante recto ahora lo que nos falta es abrir la llave de paso y ver si hay pérdidas aunque parece que no está apretada demasiado con nuestra herramienta pero bueno es suficiente para que no se salga el agua además que lo bueno que tiene la estopa es que si hay alguna filtración la estopa se va a hinchar es como la madera y por lo tanto va a provocar que no pueda haber fugas de agua cierro el grifo los dos grifos y voy a dar el agua a ver que tal lo hemos puesto bueno lo que tenemos que verificar ahora es que por esta zona de aquí no haya fugas y parece ser tocamos con el dedo y parece ser que no hay ningún tipo de fugas el dedo sale seco a excepción de la humedad que había del desmontaje de la parte anterior del grifo y ahora verificamos que haya agua y que los dos grifos funcionan correctamente montamos todo lo que teníamos montado antes esto lo quitamos para montar el adaptador que teníamos para la manguera en este caso no hace falta poner aquí nada de estopa ni de teflón ni de nada similar puesto que la propia pieza trae su propia junta de goma esta junta de goma hace junta con la parte inferior de salida del grifo con lo cual no puede haber fugas posibles apretamos bien y no hay que pasarse porque si machacamos la junta de goma que hay aquí dentro pues sí que habría fugas de agua y en la parte inferior igual la rosca que teníamos como se puede apreciar ahí también tiene una junta de goma con lo cual al no ser que esté tocando parte metálica con parte metálica no hace falta estopa en este caso solo con poner la tuerca y apretar es suficiente le damos un apretoncito con la llave y con eso es suficiente bueno una cosa que me he dado cuenta es que este grifo se puede reutilizar porque esta parte de aquí este pequeño grifo si funciona correctamente y en la parte esta de aquí he observado que en esta postura aquí hay bastante holgura lo cual quiere decir que por ahí es por donde se producen las fugas del grifo y si os dais cuenta en esta parte de aquí hay como una especie de rosca entonces esta parte no nos sirve pero este grifo con entrada aquí y salida aquí si nos puede servir lo único que esto haría como una T se puede reutilizar para alguna cosilla que podamos hacer ahí vamos a ver si se puede desmontar esta parte me cojo la llave inglesa sujeto por ahí y con la mordaza vamos a girar agarro de la tuerca y vamos a ver si girando fuerte esto lo voy a tener que hacer en un banco de trabajo de esta manera consigo girarlo está muy duro y así pues al final se consigue desmontar un grifo de otro bueno aquí tengo una junta que es con la que hace juego la bola veis aquí perfectamente la bola del grifo y esto hacía junta aquí esta junta es la que está desgastada y es la que dejaba escapar la gotita y luego en la parte interior pues tengo la otra bola entonces si podemos ver a lo largo del tubo esto es una tubería una canalización que puede dejar pasar el agua y esto nos puede dejar salir el agua pues para una parte que podamos poner algún tipo de instalación por ahí aunque ya es un grifo viejo y yo no lo recomendaría esto para alguna ñapa o algún experimento que se haga pues sí bueno espero que os haya gustado el vídeo si es así darle a me gusta no os olvidéis suscribiros al canal para que youtube os avise de cuando subo nuevos vídeos